Un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en una comunidad del municipio de Tangancícuaro, siendo ignorado hasta el momento el móvil del homicidio. Datos obtenidos en la cobertura noticiosa permitieron conocer que en el número de emergencias se recibió el reporte de una persona atacada a balazos por fuera del panteón de la comunidad de Tenguecho. Policías municipales y guardias civiles acudieron al lugar y a su llegada encontraron a un masculino ya sin vida, con varios impactos de proyectil principalmente en la cabeza, por lo que delimitaron el área. Más tarde arribaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Estena del Crimen, así como agentes ministeriales, quienes procesaron el área de intervención para recabar indicios y testimonios. Respecto al fallecido, hasta el momento se ignora su identidad, mismo que vestía sudadera gris, pantalón de vestir azul cielo y botas de trabajo color café, cuyo cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, informó barret 113, Luz Macervantes.